El equipo de juguetón estuvo abrigado y cómodo gracias a unas increíbles sudaderas. Pasan en mi sudadera. Esta se tuvo que ir a lavar porque entenderá usted que el color blanco, pues sí, y cargando y esas cuestiones. Y esta es la única, uno que se vuelve mañoso, ¿verdad? Es la única que tiene cierre. Es la mía, es la mía, es la de mi propiedad. Ahí estamos. Estas sudaderas fueron el encanto, el abrigo perfecto. Cuando estábamos de noche y en las madrugadas tratando de empacar, hacer y deshacer, te pones el gorro y vámonos. El trabajo en equipo es el que da mejores resultados. Es por ello que juguetón necesitó de grandes aliados como la empresa M&E Publicidad, que por primer año donó esta gran campaña Estas Increíbles Sudaderas. La comodidad es básica para todos y gracias a estas prendas nos identificamos y estuvimos muy a la moda en esta misión. Su colorido estampado con Pocoyo y sus amigos, así como nuestro eslogan, nos recordó el gran compromiso que tuvimos este 6 de enero, al igual que dejó en visto la responsabilidad social de esta empresa mexicana, que a pesar de las adversidades, se convirtió en un aliado más de juguetón. Gracias a su apoyo, hicimos sonreír a México. Todavía está un poquito húmeda. Allá regresamos. Es que toda vez la mandamos lavar, porque si hubiera visto nada más como la traía. Ahí está. M&E, gracias. M&E. Muy amable, se los agradezco. Gracias por la sudadera. Y aquí está el gorro, sí, lo guardé para que se vean las impresiones. Ahí está. Pero sí, todavía se siente un poquito húmeda. Yo sabía que no iba a alcanzarse a secar con este clima, pero bueno, mi gracias.